Los líderes del ejército revelarán mañana martes los resultados de la investigación independiente sobre la base de Fort Hood iniciada tras la desaparición y muerte de la soldado Vanessa Guillén. Las conclusiones arrojarán luz sobre lo que ocurre dentro de ese cuartel de Texas, donde 26 soldados han perdido la vida solo en los primeros ocho meses de este año y donde se cometen un promedio anual de 129 delitos violentos. Una tasa de las peores dentro del ejército. En la víspera del esperado reporte, Noticias Telemundo investiga el primer medio hispano en ingresar al cuartel tras la muerte de Vanessa. También Abón Matí tiene el informe. A las seis y media de la mañana, cientos de soldados en Fort Hood empiezan el día entrenando. A esa misma hora, el 22 de abril, la soldado Vanessa Guillén se reportó por última vez a sus superiores. Guillén compartía un apartamento como estos dentro de la base y dejó su auto en un estacionamiento así. Fort Hood se hace llamar un gran lugar. Es tan extenso como toda la ciudad de Austin y no ha vuelto a ser el mismo desde la muerte de Vanessa. La desaparición y el asesinato de la soldado latina ha puesto el foco en muchos problemas aquí. El propio Pentágono admitió que aquí se concentran las mayores tasas de abuso y de acoso sexual y también de asesinato. Pero una vez dentro, les cuesta explicarnos el por qué. El ejército pidió a cuatro veteranos y a un exagente del FBI que buscaran las razones del problema. El informe que han escrito está a punto de ser publicado y se esperan algunas acciones disciplinarias contra algunos altos rangos de la base. El mayor general, Richardson, ya recibió las conclusiones. Él llegó a Fort Hood para supervisar la base tras la desaparición de Vanessa Guillén. Y habló con Noticias Telemundo Investiga, el primer medio con el que comentó la investigación. La familia Guillén sostiene que era víctima de acoso sexual. Estoy haciendo acosada por un sargento. ¿Pero cómo acosar sexualmente? Dicen que no se atrevía a reportarlo, pero Richardson ni confirma ni desmiente que Guillén fuera acosada. Eso sí, admite que hay un problema. Los soldados no estaban confortables de venir a su cadena de comandos para reportar asesinato sexual o asesinato sexual. Porque no confiaban que los líderes tomaran acción o que los líderes tomaran a otros líderes de acción. El ejército no nos dejó ver la armería, donde fue vista por última vez, ni entrar en esta oficina, donde se reportan abusos sexuales. El mayor general eludió las preguntas sobre crímenes y suicidios, pero dijo que está introduciendo cambios. La búsqueda de Guillén ayudó a encontrar el cuerpo de otro militar muerto, Gregory Wherrell Morales. En 2019 el ejército no lo buscó porque lo habían dado por desertor. Según el propio ejército, no fue el primer soldado que desapareció y no fue buscado. Por eso prometen ahora corregir el protocolo. Durante la pandemia la base funciona a medio gas, las cafeterías y las tiendas ya no rebosan de soldados como antes y en las calles no se hacen marchas militares para evitar contagios. Pero pase lo que pase, cuando amanece y atardece, saludan la bandera. Dicen que le recuerda por qué siguen aquí. Gracias por ver el video.